Evil Dead Race es una de mis películas más esperadas del 2023, y tras verla, está ok. Me gustó, pero no me encantó. Escrito y dirigida por Lee Cronin, tenemos la quinta película de la franquicia de Evil Dead. Y no, yo no estaba esperando una película que se conectara con las originales o remakes del 2013. Me hubiera gustado, pero no era lo que esperaba. Yo esperaba una película sobre The Evil Dead desarrollada en un apartamento, y la primera mitad de la película honestamente me gustó mucho. Pero el final para mí no tuvo ese impacto que suele tener esta franquicia. Porque el filme comienza haciéndole un homenaje a esa primera toma del primer filme, ese traveling shot, y lo moderniza para justificarlo, y eso para mí fue genial. Y después vemos a estos tres personajes que se encuentran un fin de semana en una cabaña en el bosque, en forma de triángulo, porque aparentemente esa es la figura geométrica favorita del horror en los últimos diez años. Y aquí vemos como uno de ellos se convierte en un Dead Eye y ataca a los otros dos. Y esta apertura para mí es mega sólida, y tiene fácilmente uno de los mejores title card que he visto en los pasados cinco años fácil. Me hubiera gustado ver más esa historia que la que vimos. Y después de esto pasamos a los verdaderos personajes de esta película, que es una familia que está en problemas. Una mamá soltera con tres hijos, dos adolescentes y una menor. Y su hermana menor llega porque necesita ayuda de su hermana mayor, sin saber que el apartamento donde ella vive, básicamente lo desahuciaron. Van a destruir el edificio que antes era un banco. Y además de su valor de producción, que es excelente su cinematografía, con lentes largos para mostrarnos a más de un personaje en diferentes planos. Que me recordó a The Birth de Alfred Hitchcock. Para mí su cinematografía es excelente y su valor de producción está en la madre. Pero lo que realmente hace que esta película sobreviva es su elenco. Comenzando por Alisa Sutherland, que interpreta a él y la mamá de estos niños y hermana mayor de Beth y la Dead Eye principal. Esta mujer dio el 120% y solamente espero que su personaje se vuelva icónico. Pero lamentablemente la película en la que está no respalda mucho eso, pero su performance está en la madre. Por cierto, que hacen un homenaje a la posesión de las primeras dos películas y del remake. Y lo hacen de una manera bien visceral, pero lo cortan. Y eso es uno de mis mayores problemas con esta película. La edición constantemente se siente como si estuviera tratando de mover el ritmo narrativo natural del filme a uno más acelerado. Y el momento en donde se siente que tiene que cortar se queda innecesariamente. Haciendo que la geografía del apartamento como que no haga mucho sentido. Porque están pasando cosas y pues los personajes no escuchan nada. También hay varios homenajes a The Shining. El más obvio es el del ascensor. Pero también hay un par de tomas como cuando Ellie está en la puerta. Que es como cuando Jack está en la puerta. Que yo como fanático hay un parking. So estoy buscando donde diabla está el carro de Sam Raimi. Que sale en la mayoría de sus películas. Hasta las de Spider-Man. El carro de Tío Ben es el mismo carro que usaron para la original de Evil Dead. Y no, en esta película no sale. A pesar de que Sam Raimi es productor. Volviendo al elenco, Lily Sullivan interpreta a Beth, la hermana menor de Ellie. Y ella es la protagonista de este filme. Y su actuación está en la madre. También el grupo de niños hizo un gran trabajo. Y sus actuaciones llegan a ser viscerales cuando lo tienen que ser. Y me gustó un montón. Hasta cierto punto. Pero no es culpa de ello. Para mí el elenco hizo un gran trabajo. Es que la película, el guión, se queda sin argumento. Y se queda sin gasolina a mitad de filme. Y la franquicia Evil Dead nunca ha sido la más terrorífica. Fue la de la primera. Y el remake del 2013. La combinación de humor negro con horror y gore. Es lo que hace destacar a este filme. Y ciertamente eso está aquí. Así que yo espero que los fanáticos de la franquicia estén más que complacidos. Pero si espera un poquito más. Ahí es donde va a estar el problema. Porque la premisa de este filme se prestaba para algo mejor. Y es lamentable que volvamos a las películas donde los personajes hacen cosas estúpidas constantemente. Especialmente el personaje de Caleb hace cosas estúpidas constantemente. Otro de los problemas que tiene el filme es que muchas de las cosas que presentan ya se han visto ejecutadas de igual o mejor manera. Por ejemplo. Una mamá que ataca a sus hijos. Oculus. Una tía que se convierte en la madre de unos sobrinos huérfanos. Lo vimos recientemente en Megan. Sus sustos con personas caminando en el background. Lo vimos en Hereditary. Hacen que haya momentos en donde yo piense que el hecho de que esto sea parte de una franquicia. Le restó a lo que pudo ser un filme más pequeño, más íntimo y más sólido. Pero a la misma vez es tan divertido volver a ver a los Dead Eye. El libro de la muerte en Necronomicon. Que me hizo pensar. Esta versión del Necronomicon me hizo pensar un montón en el monstruoso libro de los monstruos de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. No sé. La película está buena. Me la disfruté. No da miedo. Tenía adolescentes al lado que sí se asustaron. So, entiendo que ese es el público de esta película. La música funciona. El diseño de sonido está súper bueno. Es el libreto. Y la edición. Lo que le restan a que esta película sea una más elevada y no simplemente una entretenida. Los personajes toman decisiones estúpidas. Especialmente el de Caleb. Y aunque ciertamente la película hace un esfuerzo para justificar esto. Después de los actos para mí no es suficiente. Y el último acto en verdad probablemente el más flojo de todas las franquicias. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a The Evil Dead Rise una vez menos. Si piensas que esto es una reseña negativa, no para nada. Es una reseña de una película que me disfruté. Me la disfruté. Una película que me gustó. Que disfrutó su parte técnica. Pero su parte narrativa es la que dejaba mucho que desear. Y cuando se compara mi puntuación con la de otros sites. Una vez menos es lo que más o menos todo el mundo le está dando. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video. Dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima.